¿Cómo te atreviste a mí? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farel le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada, claramente. Quisiera una canción para un amigo que no puede salir. Te lave la colilla tan mal de sufrir de amor. Y busca cualquier parte y hace todo para que sin embargo nunca pida perdón. Sueña que vos sos como quiere y así todo lo va a perder. Mientes y equivoca cada vez que abre la boca y hace todo para mostrar que es bien. Y para colocarla en la cárcel de su ser. Quisiera una canción para un amigo que no puede salir. Si quieres un consejo no la cuides desde lejos ni le digas lo que tiene que hacer. Ella debe ser como quieres ser y eso ya lo tienes que ver. Rompe las cadenas que te apalan la trama que nada de ser oír de poseer. Y eso no va a sobrar de la ruta de crecer.